Descantar este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión milmente los torturaron Y a muertos con un carro por encima les pasaron En la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer el día Tenían las tripas de fuera y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda Sinaloense los drogas sepultar Y dos madrecitas lloran sin poderes de consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido y les digo en mi cantar Que las malas compañías nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido no se les vaya a olvidar He estado de Michoacán ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata los que allí estaban tendidos Se mataron entre sí el motivo fue novio En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un hombre calmado Y le dio un tiro en la frente Su madre Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó Allá en el rancho del álamo Cerca de Badiraguato Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Del joven Mario Portillo A ese panteón de seguido Muy triste se me llegó A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El diecinueve de mayo Veinte años Acompletaba El veintinueve de junio La voz estaba anotada Mas no sabía Que la muerte En Sonora Lo esperaba Lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno Lo de mayo Lo de mayo A él siempre le gustó Correr muy recio en su carro Pero una pesada pipa Y el paso Y el paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ahí te quedaras Estás muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Pero el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música Pon sabor a Sinaloa Y es el corrido que hoy canto Para rendirle Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Badiraguato Música Porque Castro así se llama Y le dicen Y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Música Cuantas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugar Piensan jugarle traición Ahí le den un saludo A mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas En la cocina del rancho Los mezcales Sinaloa Música Su gente siempre lo busca Porque saben Porque saben con certeza Que si lo ocupan Los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge Es gente humilde Nunca le saca la vuelta Música Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan Música El coquio siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Música Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al coquio Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Yo lo dudo Las manos van a sudarles Música Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música 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 Darcy en silencio quedó Pero al momento Pero al momento decía Pero al momento decía Antes de ser militar La de rega ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz Fue más veloz el sargento Música 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 Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Música Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Lo hicieron llorar Música Uno de aquellos dorados Valiente soldado Fue y le dijo al general Música Música Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Música Música Pancho ya contestó Música Que ella quiere compasión Música Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Música Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Música Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Otro día por la mañana El toque de Diana Cantándolo sorprendió Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó Música La polvareda se ve Música Por todo el camino real Música Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música 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 El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guaridas preferidas Del terrible pelabajas Al que le pone a su mano Siempre dejaba su marca Música Música Rey mundo burgo su nombre Todo mundo le temía Música Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelabajas le decía Música Muy temprano Muy temprano comenzó Su carrera de licuosa Se llevó una linda dama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa Música Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio Lo grito lo detectaron Los males que iban pasando Todos se los achacaron Música Allá en Quilá, Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes En sus manos la llevaba Música La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Música La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin Todos alacranes Otro les ha de picar La muerte del pelabacas Otro traidor va a pagar Otro traidor va a vengar Música En el rancho los brasileños Vive un hombre muy humano Música Firme y de buen corazón Que a todos tiende su mano Su nombre es Lupe Valdés Y le dicen El Munano El Munano Música El muy corta a la distancia De Curiacán al salado Música Por ahí se pase al hotel Música Siempre muy bien preparado Como tiene unos problemas Lo miran muy bien armado Música En una ocasión lo vi Música Ripársela muy bonito Dos balazos le pegó A su rayo a lo cortito Como Lupe es muy liviano Por eso sigue viviendo Música Música A Lupe le gusta mucho Todos los juegos de azahar Música Siempre que juega baraja Nunca se sabe barajar Y nunca se anda doblando A la hora que hay que pagar Música Se pase a por las fronteras De Curiacán a Tijuana Música Se pasa pa'l otro lado Cuando a Lupe le da gana Siempre se desaparece De la noche a la mañana Música Música Ya me despido de todos Se me olvidaba decirles Lupe Valdés el munano Siempre estará pa' servirles El ladro en la mañana El ladro en la mañana El ladro en la mañana En el rancho Los brasileños Música Demetrio era un asaltante del rancho Las coloradas Música Sus guaridas las tenía En el tanque de Santana Ahí robaba ganado Que siempre bajaba el agua Música Tenía fama de asesino Era valiente Era valiente y astuto Música Cuando bajaba a los pueblos A todos causaba susto Porque tenía la costumbre De matarlo más por gusto Música El tuerto y Juan Matamurras Siempre andaban con Demetrio Música Como eran de su confianza Sabían muy bien sus secretos También conocían el campo Donde enterraba a los muertos Música Tenía una pata de palo Tenía una mano lisiada Música Le faltaban los tres dedos Pero cuando se disparaba Era tan bueno tirando Que al blanco nunca le erraba Música ¡Ay, qué compra Juanón León! Música Música Caminaba por el monte Cuando vio a los federales Música Les grito aquí está Demetrio Que es hombre de los cabales Se agarraron a balazos Matando a veinte rurales Música Pero un día que bajó al pueblo Iba a ver a su adorada Música De una cerca le tiraron Matándolo por la espalda También murió su caballo Porforado por las balas Música Así que ya lo mataron Lo tiraron en el monte Música Para que se alimentaran Los buitres y los coyotes Que hacían su festín comiendo Y aullando toda la noche Música Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Música Música Para contar la tragedia Del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Música Este corrido se canta Al pesar de dos cabezas Música Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Música Entre las ocho y las nueve Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Música Les decía Delfino Chávez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Música Y fue el dieciocho de julio Música 84 por cierto Música Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Música Se soltó la balacera Sin poderlo remediar Música A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Música Cuando tumbó a Riguarmenta De todos lados De todos lados tiraron Música Y a su treinta y ocho supe Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Música Señores ya me despido Música Con un saludo sincero Música Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acaba el corrido De Juventino Quintero Música Música En un carro gran marqués Música Y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Música Con puros tuernos de chivo Comenzaron Comenzaron a tirar Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Música Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Música Y a los meses que él salió Lo hallaron Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Música Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Música Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Música Tenía que ser sinaloense De la familia salsido Fue primo del coche loco Y del difunto gavino Como todos los salsidos Tenía que ser su destino Música Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliaca en Sinaloa De esas tierras De esas tierras El nacido Salvador Así es un hombre López Música Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierras de Culiacán Música Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría Es la que te espera Se acabó todito Se llegó el final Música Aquellos amigos Que decían muy serios Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Ni una cosa es cierto Pura hipocresía Pura falsedad Música Aquellas mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le tapó en el ojo Un ratito al mayor Y luego el que sigue Se acabó el dolor Música No te andes creyendo Por un fuerte abrazo Que te de un amigo Un fuerte apretón Amigo es un peso Eso que traigas contigo Ese si te saca Hasta de prisión Música Ojalá y no pases Por una experiencia De la que te digo Yo en esta canción Se siente muy gacho Que un día te depraude En quien tú creías Que desilusión Música Que se ponga el saco Al que bien le quede Y que se analice Su forma de ser Tengo todas tallas De todos colores Aquí hasta el costal Vengan a escoger Música Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero Música No es valiente Ni dejado Ha demostrado Hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte Tan traidora El de los gallos Que da Mi Navajo A Sonora Música Sus hermanos Son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se trata Humberto, Chuy y José Al parche Al parche Nunca le saca Música Que no se le ha visto El cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge A mi familia Yo solo muerto le fallo Música Jorge Casares le dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquillo Y caminos de la vida Música Casares ya se despide Ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejana Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Música Año de 1900 Y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatlán Música El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu robo bueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Música Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Música Le dice Víctor Ayala Compadre si usted lo mata Le doy un buey escogido Y unas tres o cuatro vacas Música Como la daga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por el daba la vida Música Murió Anastasio Que era hombre rico Que era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Del de su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar sin consolación Música Vuela, vuela palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheto Música Murió Anastasio Era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Del de su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar sin consolación Voy a cantar el corrido Que traigo dentro del alma Y la historia de un amigo Que mataron la mansalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Música Música Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito Vengo a aprenderte Es un orden superior Música Música Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar o revolver O a que llame una mujer Apártate de mi vista Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Música Luisito Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Música Y Pancho que hace el intento Ese pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Música Luis Aguirre se destila Su confianza Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó En su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Música Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey Música A Dios revolver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Vivándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Voy a cantar unos versos De algo malo que pasó Música Del rancho pa'l marejito Un hombre se suicidó Por una mujer que amaba Música Y ella lo despreció Música Ramón se llama Abel joven Desde que yo voy a hablar Música Que se paseaba donde quiera Muy hombre y muy popular Pero por cuestión de amores Música La vida se fue a quitar Música La gente andaba contenta Como veces anteriores Música Tomando cerveza y vino Para hacerle los honores Una boda se acercaba Música Al terminarse la fiesta Contento se despidió Música Música Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Se alcanzó a pegar dos tiros Música Música Cuando su padre llegó No hallaba ni que pensar Música Al ver a su hijo tendido Como que quiso llorar Pero en su mente decía Música Música Su muerte voy a vengar Música Que Diosito lo perdone Por todo lo que pasó Música Y la mujer que él quería De esa tierra se fugó Porque siempre tuvo miedo Música A lo que el padre juró Música Ya con esta y me despido Al frente de unos cordones Música Así se acaba el corrido De Ramoncito Quiñones Y a todos los que se matan Música Que Diosito los perdone Música 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 Les decía que lo dejara La cosecha levanta El señor don José Castro Música 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 Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Música 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 Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Música Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Música 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 Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeón Música Música Recordando a un buen amigo Que se llama Juan Ayón Del estado de Durango Música Música De mucha resolución Música Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Aunque lo vean chaparrito Es temido y decidido Al que le pone la mano Música Música Del mundo se ha despedido Música Manuel, Alejandro y Chilo y Chievo son muy entrones Son los hermanos de Juan Vinos y con espolones Cuando los ven a los cinco Música Dicen ahí Van los ayones Música 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 Siempre lo miran de traje Con botas Y de tejana Música En puro carro de lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre Música La bandera mexicana Música Le gusta que le acompañen Siempre un conjunto norteño Música Que me canten los amables Porque me gusta lo bueno Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de las milpas Del estado de Durango Nunca te puedo olvidar Nunca te puedo olvidar Yo siempre te he recordado Cuando muera me sepulta Música Ahí en mi rancho adorado Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Música Mataron en Cocalquín Tan valiente de la sierra Música Un lunes por la mañana Le dijo ese a sus criaturas Música Ya me voy pa' Comalquín Arreglar unas facturas Música No llegó a Comalquín Adriana andaba tomando La música La música era de viento La que le andaba tocando Música Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Música Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música Miguel le contestó Componiéndose el sombrero Música Papas de Arben En este rancho No necesito dinero Música Ahora le dijo a Delayo Hombre vete a previniendo Música Hay que matar A Rodríguez Traigo ordenes del gobierno Música Música Adela y no le contestan No te vayas a dormir Música Si Rodríguez se da cuenta Nos vamos a divertir Música Música O tocar la canción Música 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 Para escribir estos versos Pluma y papel hace falta Para contarles un poco De lo que es Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada hace falta En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Mario Peralta nació Es muy joven no hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas es un salto Enamorado lo ha sido Le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas En el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera De día, noche o madrugada Siempre dispara primero Siempre siente la emboscada De California transita A Guanajuato su estado A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali Y Nogales ha brincado Vuela y vuela Palomita Hasta mi rancho adorado Paz y les cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegue con cuidado ¡Suscríbete al canal!